Hola que tal amigos perseguidores, en esta ocasión estuvimos presentes en Reyes Etla. Para ser testigos de la entrega del decreto del quesillo patrimonio cultural y gastronómico de Oaxaca, es algo chido porque en el valle de Etla es el lugar donde nació y se produce este manjar culinario. Así que como orgulloso Eteco para nosotros es un verdadero gusto decirles que el quesillo ya es patrimonio cultural y gastronómico de Oaxaca. Junto a muchos productores de quesillo, amigos de muchos años, artesanos, comerciantes y ciudadanos se llevó a cabo este dichoso evento. Y sí, hay que decirlo, proteger nuestra cultura y tradición es trabajo de todos. Se dice que hace muchos años este manjar nació como consecuencia del olvido de una niña de 14 años llamada Leobarra Castellanos, a quien sus abuelos le habían encargado la cuajada de la leche para convertirla en queso. Pero tras la distracción de la pequeña, dejó la mezcla más tiempo del requerido. Lo cual trató de remediar agregando agua caliente y el resultado fue una masa chiclosa color blanco a la que hoy nosotros los etecos le llamamos quesillo. Su sabor ha cautivado al mundo. Y hoy queremos compartir este reconocimiento con ustedes. Por eso aquí les dejamos algunas imágenes. Para La Rancherita, reportó Marco Antonio López.